Se fue la luz, todo cayó Y yo aquí estoy solo en un rincón Soñando amor, el sueño de ti Y ni siquiera sé por qué Historia al fin, de una pasión O de una condena o de un adiós Alguien dirá, solo es amor El tiempo lo podrá borrar Sin ti, el viento me estremece el corazón Sin ti, la lluvia se desata alrededor Sin ti, la noche es un martirio sin final Sin ti, sin ti Por ti, por ti Mis lágrimas no cesan de rogar Por ti, no hay nada que me pueda consolar Por ti, la vida ya no es vida sin amor Por ti, por ti, sin ti ¿Dónde estarás? En qué lugar, en qué traición te ocultarás ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Un corazón, que al mío sin piedad mató Sin ti, el viento me estremece el pero ser Sin ti, la lluvia se desata alrededor Sin ti, la noche es un martirio sin final Sin ti, sin ti Sin ti, por ti, por ti Mis lágrimas no cesan de rogar Por ti, no hay nada que me pueda consolar Por ti, la vida ya no es vida sin amor Por ti, por ti Mis lágrimas no cesan de rogar Por ti, no hay nada que me pueda consolar Por ti, la vida ya no es vida sin amor Por ti, por ti, sin ti Por ti, mis lágrimas no cesan de rogar Por ti, no hay nada que me pueda consolar Por ti, la vida ya no es vida sin amor Por ti, por ti, por ti, por ti Mis lágrimas no cesan de rogar Por ti, no hay nada que me pueda consolar Por ti, la vida ya no es vida sin amor Por ti, por ti, sin ti